Bienvenidos y bienvenidas a la nueva.com, lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento en un minuto. El gobierno le ordenó hoy a las compañías distribuidoras de gas que realicen descuentos de hasta el 27% en las facturas de abril y de mayo, tal como se acordó en marzo. De ese subsidio se hará cargo el Estado. Florencia Pulido, la testigo que cambió su testimonio en el juicio por el crimen de Ramiro Barragán, dijo que es consciente de que puede ir presa por falso testimonio. Pulido dijo que solo quería aportar su granito de arena porque todos en el barrio decían que Gastón Figueroa había matado a Ramiro. Una buena, dos patinadoras de Villa Mitre van a viajar al Mundial de Barcelona que se va a disputar en julio. Se trata de la bahiense Candela Mungo y la tandilense Mayra Marcovecchio, quienes lograron el boleto en la categoría Juniors. El precandidato a presidente por unidad ciudadana, Alberto Fernández, dijo que no hay posibilidades de modificar su fórmula con Cristina Kirchner. Y además, dijo que si Massa quiere participar del espacio, puede ser en una lista de diputados. Y River está muy cerca de ganar otra Copa Internacional esta noche en frente a Atlético Paranaense por la Recopa Sudamericana y debe revertir el 1-0 en Brasil. Todo lo que te conté y muchísimo, muchísimo más en lanueva.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!